¡Hey! Muy buenas a todos gente, aquí JaninePegasos en un nuevo gameplay y hoy estamos en Uncharted 4. Recordemos que en el capítulo anterior nuestro hermano murió. Y bueno, vamos a continuar aquí que estábamos justamente debajo del agua, básicamente. El trabajo en Malasia. Si no lo encuentres pronto, lo dejamos. Sí, pues encontraré. Muy bien. No sé ni por dónde me estoy moviendo. A ver. ¿Ramas del demonio? Veamos. ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vale! Deben haber varias cosas ocultas aquí, eh. No solo eso. Quiero rebuscarlo todo, básicamente. Pero... A ver, en directo sí que rebuscaría, rebuscaría. Pero... En vídeos no. No lo sé. ¿Vale? 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 Es como... Es como... Un camión. Allá vamos. 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 Veamos. Pero no la podemos mover, ¿verdad? A ver si no podríamos ni llevarla. Vamos. Y hacia abajo. Vamos. Ahí lo llevamos. Vale, esa caja ya está asegurada. Justo a tiempo. Estamos encima de ti. Te enviamos el enganche. Vale, ya se mueve. ¿Quiere moverse? Vale. Bajando. Vale, está en posición. Enganche el camión y te lo levantaremos un poco. Vale, tengo acá. Voy a intentar pasarlo por uno de los ejes. Debería bastar. Ahí lo llevas. Un enganche. Vale. Y el otro. Vamos a conectarlo. Conectado. Alzarlo. Venga. Que nos queda una cosita. Arriba. Que buena people. Y la ponemos ahí y la engancharemos. Me imagino. Cuidadito. Cargamento en estado de revista. Y con cinco minutos de asiento. Dios. Oye, igual quieres quedarte. A ver si puedes encontrar algún tesoro más. No, estoy bien. ¿Quieres subir? Me encantaría. Dime cuando estés en el enganche. Vamos. Vale. Estoy en posición. Saca media. Desde luego. Subo. Mira qué preciosidad. ¿Cómo te sientes? Pues mejor ahora que he salido del río. Voy a estar una semana oliendo a pescar. Vamos a ir a buscarte. Aguanta. Aguantando. Vale. Han venido a por mí. ¿Qué pasa, chico? Venga, tira uno. Y tira el otro. Tómalo. ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Gracias! ¡Pum! Investiguemos esta zona. Porque aquí tiene que haber algo fijo. Una monedita. Nos estás haciendo quedar mal a los demás. Más bien al contrario. ¡Eje! Una monedita. De hecho, ese tío tenía la voz del doblaje de... ¿Cómo se llama este? Flash. Por aquí no hay nada. Le han dicho, mamón. ¿Qué tal si dejas que otro vaya adelante la próxima vez? ¿Un descanso? No, no, gracias. Prefiero esto a estar en la oficina. Sí, bueno. De todas formas, no esperes que la próxima inversión sea pronto. ¿De qué hablas? ¿Y el trabajo del jueves? Uh-huh. Venga ya, no. El mejor posto. No lo digas en serio. La competencia es feroz. Ah, miremos por aquí. ¿Me haces los honores? Venga. Sí, claro. Gracias. Vaya. Mira esto. Hemos encontrado cobre. No sabes cuánta pasta vale esta mierda. El cliente nos pagará una buena suma. ¿Seguro que no quieres fundirla y sacarte unos cuartos? Venga, a celebrarlo. Aún lo invito yo. ¿Y de juerga con vosotros? No, 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 no. No sin un plus de peligrosidad. Si no te importa, haré el papeleo y me iré a casa a entrar en coma. ¿Otro día? Como quieras. Eh, buen trabajo. Gracias. Cobre. Cobre. Eh, eh, Nate. Espera. Eh, ¿qué haces aquí? Tengo un regalo para ti. ¿Un regalo? ¿Qué es? Un contacto me ha informado sobre el accidente en la costa de Malasia. Oh, no. Eh, el barco está intacto. ¿Sí? El cargamento está esperándonos. Eres insistente, lo reconozco. Y ya llegó el dinero para el equipo, estamos preparados. Salvo que, eh, mi mejor hombre, en el que confiaba para el trabajo, el único, se ha acojonado. Yo nunca acepté para empezar, ¿y ese contacto tuyo, tiene permisos? No, no los tiene. Vale, nadie consigue los malditos permisos. Pero, Nate, ¿no ves que eso nos favorece? Si no hay permisos, no hay competencia. El barco es nuestro. Sin permisos, yo no voy. Nate, esto es para retirarnos. Los dos. No sé tú, pero yo no quiero trabajar en salvamento hasta los sesenta. Mira, ¿tú sí? Es mejor que la cárcel. Mira, yo paso. Y tú también deberías. Bueno, tú llévatelo. Hazme el favor. No voy a cambiar de opinión. Solo consúltalo con la almohada, ¿no? Saluda a Carla y a los niños. ¿Quién es? Sin presiones, Nate. Pero piensa en ello. No va a pensar en ello, ni de Blas. Dar la vuelta. Vale. No, no, ni hablar. Tú te vas con los otros. Una vida normal. Algo por aquí. Uh. Crefé a tu hermano mayor hace unos años. Una de las cosas más raras que he encontrado en mi vida. No, una calavera normal y corriente, me parece. Una monedita, ¿no? Veamos esto. Un diario y... Míranos. Lo dejamos también... ¿Qué será esto? Veamos. Otro diario, más una foto. ¿Quién será ese? Como he dicho, no he jugado a los anteriores juegos. Muchísimos hombres han matado por esto. ¿En serio? ¿Por unas piedrecitas que brillan? Eso diré. Ser Francis y sus elaborados puzzles. Un puzzle bastante importante. Ahí. Veamos qué tenemos. ¡Anda! Gracias por nada, Sandy, más. Y esto... Inspecciona el objeto. Nada. Veamos por aquí nada. Esto de aquí. Parece otro doblo. Bueno, no, no era un doblo. Y eso de ahí. Menudo viajecito. Inspeccionemos. Perfecto. Queda algo más. Por aquí. Eso de ahí. ¿Qué es eso de ahí? Madre mía. Vamos. ¿Chupatesa? What? Pistola de juguete. Recojo todo esto. Por aquí no hay nada más, ¿verdad? Pues vamos a reventarles ya. Vamos. Come plástico. Te tengo. Sí, dale. Profesional. Hasta luego. Muere. ¡Qué grande! Me ha hecho bastante gracia este minijuego Por así decirlo Madre mía Qué casita A ver, en esta casa tiene que haber algo Pero a narices Voy a acercarme Lo sabía Vale Vale Vale, ni idea Eso se puede seguir recogiendo, vale Eso lo puedo recoger siempre Uh Veamos esto Vale Ahí lo tenéis Y ahí lo tenéis No hay más Aquí fijo que también hay algo Y dale No hay más por ahí Eso Ha estado bien ¿Se casó? Me pareció ver que podía pulsar alguna tecla Pero no Perfecto Sigamos Investigando, claro Vale Vale Aquí no hay nada Mira Aquí hay algo ¿Será aquí? Puedo coger Eso O eso Pues eso Vamos allá Y ahora cogemos esto ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? Listo Vale ¿Has terminado? Sí ¿Sabes? Probablemente sea muy largo y esté lleno de ratas Pero para eso están los editores Dios, qué hambre Qué buena pinta Bueno No salí ¿Qué? No te he entendido Perdona Perdón Perdón ¿Qué tal el día? Ah Todo bien Un día típico en el paraíso Tuve que sacar un montón de basura del río ¿Sí? Al menos has podido ir a nadar ¿Encontraste alguna basura interesante? No Ya vea Algo brillante Un camión de principios del siglo XXI Fíjate Al parecer los nativos lo llaman Sin Madre mía Cosas así Aburrido Vamos Háblame del artículo Bueno Empezó como algo superficial Sobre el turismo en Bangkok Pero No creo que a la revista vaya a gustarle el enfoque Porque Todos Comenzaron de inmediato lo fuerte que era Ya ha cambiado la mirada A una zona que le mola Ah ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues estoy en Aquí Pinchando con un tenedor ¿Así? ¿Qué? ¿Tú sigue? Era Era interesante ¿Sí? ¿Sí? Interesante ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿Este? Gente de Bangkok De vuelos de Bangkok La ciudad perdida deja Bangkok Gente La gente La gente de Bangkok Y la contaminación Y sobre que no pueden Volar a ningún sitio Y no pueden respirar Vale, lo siento Eso fue muy valiente ¿Estuve cerca o no? Como a tres pueblos Sí, cerca de algún pueblo Chuchuchuchuchu Jameson te ha vuelto a preguntar Por lo de Malasia Jameson siempre me pregunta Lo de Malasia Nate, creo que deberías Aceptarlo De verdad Es que no quiero ¿Sabes? De verdad No ha conseguido los permisos Y quedamos en no volver A hacer esa clase de trabajos No merece la pena No No suena tan arriesgado Vale, si solo es por los permisos Ni hablar Podrías llamar a Sullivan ¿Cuánto hace que no lo ves? Elena ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero Que lo dejes pasar por mí Lo dejo pasar por mí Vale Agradezco el gesto Solo que Voy a ir a Lavar los platos Para friego yo Los esperaste anoche No, tú cocinas yo limpio Está bien O sea Al menos Déjame Déjame intentar ganármelo Deja que Nos lo jugamos ¿Que nos lo jugamos? Sí, sí Tu jueguecito de la tele Seguro que puedo Te puedo batir Espera ¿Sabes que puedes batir Mi récord en mi jueguecito de la tele? Sí, y creo que tienes miedo Ni siquiera sabes Cómo se llama No me hace falta saber Cómo se llama Te he visto jugar Es saltar y correr Y por eso tengo un talento ¿Qué me dices, gallina? ¿Jugamos? Esperaos ¿Qué narices será el juego? ¿Ya está? No Tienes que ¡PlayStation! Esto sí que es bueno Esto es muy bueno ¿Qué? Tienes que correr hacia la cámara Correr hacia la cámara ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que batir su récord Bien, bien Vamos bien ¡Vamos bien! ¡No! Me he caído ¡Me he caído! ¿Estás muerto? Pues no es muy rosa Yo habría podido albergar Debería aprender a escalar A mí siempre me ha sido útil ¡Vamos! 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 Me he caído ¿Vamos! ¡Pues qué buena! 3.500 el score de de la esposa de él ¿Cómo? ¿Te vas a poner a fanfarradear? Sí, tiene un modo fácil. Lo activaré. Todo es más fácil en el modo fácil. Sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sabes hacer en la vida real? ¿Qué sabes hacer? No te pases. ¿Qué te parece esto, eh? ¿Ala, contento? Sí, claro. ¿Tú? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿Aún no está abierto? ¿Estamos cerrados? Venga, tío. Vale, ya voy. Ya voy. ¿Quién será? ¿Qué es lo que me da? Sí, ¿puedo ayudarte? Sí, estoy buscando a mi hermano menor. Tendrá tu altura. Más delgado. Y sin canas se las sienes. ¿Sam? ¡Lul! ¡Es Sam! ¡Vale, vale! ¡Con calma, con calma! ¿Cómo? ¿Creía que...? Vi cómo te disparaban. Y así fue. Aquí. Dios. Los médicos. Bueno, médicos. Me recauchutaron y me devolvieron a la celda. Sí, pero... Hice varias llamadas. Lo comprobé. Todo lo que oía y lo que encontré confirmaba tu muerte. Nazan, matamos a un guardia. Querían ver cómo me pudría en esa celda el resto de mi vida y casi lo consiguen. Dios santo. Te juro que de haberlo sabido, habría ido a... Habrías vuelto. Lo sé. Nazan, lo sé. Ahora lo importante es que estoy fuera. Eh, eh. ¿Sigues conmigo? Sí. Necesito aire. No irás a desmayarte, ¿verdad? Pues... Pues no sé. Tengo que digerir esto. ¿Cómo... ¿Cómo saliste? ¿Cómo has llegado? ¿Y cómo me has encontrado? Vale, vale. Echa el freno. Siéntate. Quiero saber de ti. ¿De mí? Claro. ¿Qué te voy a decir? No sé. Llamé a los viejos contactos y me contaron unas historias para fliparlos. ¿Qué historias? Medio muerto, colgando de un tren descarrilado en el Himalaya. Eh, eso... Eso sucedió. Vamos, que me he perdido. No sé por dónde empezar. Empieza por lo mejor. Encontré el dorado. Vale. ¿Recuerdas la teoría que teníamos sobre Francis Drake que fingió su muerte? Sí, que... Vale. Fue así. Encontré el ataúd. ¿En la costa de Palma? Sí. Sí. Pues verás, lo abro... Ajá. ...y no hay cuerpo. Pero... la parte de abajo es su antiguo diario. No jodas. No sé qué contarte. Otra ciudad perdida, destruida. Y, eh... logramos salir con vida. Por los pelos. Increíble. Ya. Ya te digo. Ojalá hubieras estado. No, es literalmente increíble. Me dices que te encuentras con una mina de oro arqueológica tras otra y que de algún modo acabas siempre sin nada. Sí, bueno, es la historia de mi vida. Pero sí que he pillado algunas cosillas aquí y allá. Así pague el coche, la casa, el anillo de compromiso... El anillo de compromiso. Estoy casado. Me cuesta creerlo. Elena, la de las historias, es mi mujer. Tienes que conocerla. Esta noche, a cenar, en mi casa. Ven a cenar y se lo cuento todo sobre ti. Mierda, si le cuento todo sobre ti. Nathan. Estoy metido en un lío. ¿Qué? ¿Qué lío? ¿De qué clase? ¿Te suena el nombre, Héctor Alcázar? Sí, el señor de la droga. El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por? Es una historia graciosa. El último año fue mi compañero de celda. Así salí de la prisión. ¿Qué habrá pasado? ¿No vas a leer esta noche? Samuel, ven aquí. Escucha. Los guardias están cantando. ya estarán borrachos. Quizá. Pero están contentos. ¿Cómo pueden estar contentos con su triste vida y su miserable sueldo? Pues, porque tienen mujer y un hogar a que volver. ¿Y nosotros qué? Sin ofender. Tenemos ambición. Y cuando salgamos de aquí, esa ambición nos llevará a lugares que esos idiotas no pueden ni soñar. Pues genial. Brindo por tu optimismo. ¿Qué harás cuando salga, Samuel? Si es que llego a salir, seguro que te lo imaginas. Pues sí. Pero quiero oírte decirlo. Encontraré el mayor tesoro pirata de todos los tiempos. del que me has oído hablar hasta hartarte. Ah, no. La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es como una lana para mí. ¿De verdad crees que lo encontrarás? Si tengo la oportunidad. Por supuesto. Ambición. ¿Cómo es esa cita de Avery? Soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna. Me gusta su forma de pensar. ¿Qué ha sido eso? La oportunidad de tu vida. Señor Alcázar, me alegro de verlo. ¿Sí? ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Listo para buscar tu fortuna? Sí. Vámonos. ¡Madre mía! Héctor Alcázar. Pues perfecto. Vamos a guardar aquí. Y lo vamos a dejar por aquí. Espero que este vídeo os haya gustado. si así no dudéis en dejar un like o comentario favorito os agradece. Y nada, nos vemos en un próximo gameplay. Hasta la próxima. Adiós. No vamos a ir. Gracias.